Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Perciopelo son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida con sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Yo quiero de ti La llama en que se queme la razón Sentirte temblorosa de emoción Si tu tostada piel Llego a besar Llego a besar En que se queme la razón En que se queme la razón Ilusión Ilusión En que se queme la razón En que se queme la razón